Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el unboxing y las pruebas de un comprobador de tensión sin contacto el típico lápiz con el que podemos probar o determinar si tenemos tensión en un cableado en este caso es de Gearbest, es a un precio bastante económico y tiene una tolerancia desde 90 voltios hasta 1000 voltios normalmente con cualquier tipo de aparatos de estos no vamos a probar tensiones tan altas de 1000 voltios además, a no ser que trabajéis en temas industriales, una tensión de 1000 voltios no la vais a encontrar yo personalmente con cualquier tipo de aparatos de estos, tensiones tan elevadas, no os aconsejo que os aproximéis a ellas pero bueno, el aparato inicialmente sí que las detectaría pues nada, vamos a ver el unboxing, viene en este formato, en el sobre, abrimos y tenemos el blister con el medidor lo suyo es que viniese con las pilas, inicialmente en este caso ha venido sin pilas tiene una durabilidad, si no cambiamos las pilas y no tocamos el aparato, de hasta 1,5 años, un año y medio y en uso constante, hasta 6 horas con las pilas en buen estado comprobaremos el mismo lleva un botón, con el que encenderemos el led que tiene en el frontal para tener un poco más de iluminación o luminosidad donde vayamos a trabajar y nada, por el peso no lleva las pilas incorporadas, por lo tanto vamos a ponerlas para ponerlas, tocamos la pestaña que lleva en la parte posterior sacamos la tapa y nos da apertura para poder colocar dos pilas de 1,5 el tamaño más pequeño volvemos a colocar la tapa y ya tenemos nuestro comprobador listo para funcionar lo que os comentaba, pulsamos el botón tenemos el led que da luminosidad el mismo solamente da luminosidad no activa el aparato, ya que el aparato sin pulsar nada, ya está activo ya está funcionando por eso indica que en estado de stand-by puede durar hasta un año y medio vamos a comprobar el mismo al lado de una toma de enchufe y veremos que el mismo es bastante selectivo no es como otros aparatos que tan solo aproximándonos ya nos va a dar la presencia de voltaje con este tenemos que estar prácticamente tocando el cableado para que detecte presencia de voltaje como veis en este caso es una manguera más ancha por lo tanto según donde nos situamos detecta o no detecta tal como estáis viendo es una de las ventajas del aparato que al ser más selectivo nos va a determinar mejor donde estará el cable de fase o donde estaría la toma de tierra y el neutro no es como otros aparatos que tan solo con aproximarnos en cualquier punto ya nos estarían dando señal de alarma como sería este por ejemplo que pitaría prácticamente en cualquier parte ya digo es una de las cosas interesantes que sea bastante más selectivo los cables de corriente continua no los va a detectar ya que estamos hablando de tensiones por debajo de los 90 voltios por lo tanto no detecta y la única pega que le he visto al aparato es que viene preparado para los enchufes utilizados en la parte inglesa o en la parte de Estados Unidos enchufes americanos el típico plano que introducimos y el aparato nos detectaría correctamente para los enchufes europeos el tamaño de la parte plástica es un poco ancha por lo tanto nos cuesta el poderlo introducir en una toma de enchufe no nos entra sencillamente pues tendré que darle una pequeña limada un pequeño retoque en el lateral a fin de que podamos introducirlo en la toma de enchufe si no tal como veis no podríamos entrar por lo tanto no estaríamos detectando presencia de tensión si nos ponemos ya en la parte del interruptor tal como veis si que detectamos vamos a ver ahora la prueba en un cuadro eléctrico y veremos como funcionaría vamos a hacer ahora la prueba en el cuadro eléctrico y ya veremos que por proximidad el detector nos va a dar presencia de tensión tal como estamos viendo sencillamente es porque tenemos muy próximo la fase y el neutro los tornillos los cableados de todos los magnetotérmicos para poder determinar por ejemplo bajamos uno y nos va a determinar que todavía tenemos tensión cuando realmente no la tenemos ya digo es por proximidad tanto de este como de este bajamos los demás y tal como veis ahora ya no nos detecta en cambio en la parte superior sí que vemos que tenemos tensión cuando ya nos aproximamos al siguiente ya no estaría detectando nada en cambio en el diferencial como los cableados están más alejados no detectaría y en el ICP tenemos los cableados muy próximos por lo tanto nos detecta es una herramienta por ejemplo bastante útil cuando nos hemos quedado sin voltaje en el cuadro eléctrico toda esta parte nosotros la podemos desmontar porque tenemos acceso pero la parte del ICP por ejemplo como va sellado lleva unos sellos en los laterales no podemos acceder al mismo por lo tanto no sabemos si realmente tenemos tensión o no tenemos con dicho aparato tal como veis podemos determinar si tenemos presencia de tensión pues nada dejaremos nuestro cuadro rearmado todo a punto y tal como veis el aparato sirve para determinar la presencia de tensión sin tener que realizar contacto lo que ya os comentaba de la otra toma de enchufe el aparato viene muy justo para la toma española entra muy forzado por lo tanto hay que limarle ligeramente uno de los laterales a fin de que entre sin ningún problema ya que tal como veis tenemos tensión pero no está detectando nada por el tema de la selectividad que os comentaba antes si no está completamente tocando el cableado de fase no detecta no es como otros detectores que a mucha distancia sí que detectan con este si no tenemos el cable muy próximo no vamos a poder determinar si realmente tiene tensión o no tiene cosa que para algunos trabajos pues es mucho más ventajoso tener una herramienta que sea mucho más selectiva mucho más precisa que no una que mida en general pues nada espero que os haya gustado el pequeño comprobador un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo